Y pues me dio mucho gusto conocerlos, porque como yo fui nueva, empecé así de, ay Dios, con quien lo voy a atentar en todo, pero hace, disculpen, cada quien como que tiene su destino, y son muy buenas cosas, y las despimos también, y por si hay un día necesitan algo, pues no es lo que yo pueda estar con ustedes, y risa, pues si tuvimos muchas diferencias, Y de repente ya no es negro, yo tengo el mismo color que estoy allá. A ver si el próximo año es sacar 10 en todo, yo espero, y hablar más, porque soy muy torpe y, te los quiero, gracias. ¡Gracias! ¡Saltaron las vacaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! Espera, 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 sí. Estamos por esto. ¿Puiste que iniciara de quintos? O sea, con sí, con sí, con sí. Gracias.